Federico, Don Federico, mató a su mujer, la hija pecadilla le puso en la sartén. La gente que pasaba, el día que pasaba, era la mujer de Don Federico. No hace falta que lo diga, pero lo voy a decir. Esta canción tiene un significado muy perturbador. Cuenta la historia de Don Federico, un hombre que estaba cansado de su mujer y tomó la decisión de terminar con su vida. Pero como si eso fuese poco, la picó en pedacitos y la asó en un sartén. Todas las personas que pasaban cerca de la casa de Federico, percibían el olor a carne asada. La historia se vuelve más oscura todavía porque dice que una bruja mala se quería casar con Don Federico. Pero él no aceptó. Sin embargo, unos meses después, él dijo que sí y ella se lo llevó. ¿Y si te digo que la bruja era la madre de la mujer de Don Federico? Cuando este video llegue a 20.000 likes, te contaré lo que pasó.